y vaya tela ahora sí muy buenas noches que no había hecho el micrófono bienvenidos un día más al canal hoy bueno pues ya tengo empiezo a tener en mi cara a mi cara no es que sea mejor que es así pero bueno por lo menos no estoy tan hecho polvo como estaba ayer me encuentro bastante bastante mejor creo que mañana ya estaré al 80% así que bueno bienvenido sea bueno ahí estamos bueno darle las gracias a todos los que seáis preocupado y lo que todo está bien la jefa fijado lo que son las cosas un trombo en la pierna por casualidad se lo han pillado es decir a ella le dolía la pena un dolor muy raro y no era era simplemente pues detrás de la rodilla parece ser que tiene un pequeño quistecillo y le estaba presionando un nervio pero al hacer la ecodopler han trincado el trombo así que nada ahora me parina y ahora me vengo yo le pongo la banderilla todos los días que la parina chuchu y y buenos que hay que ahí se quede la cosa y ya está decía decía vincent van gogh que sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo la vida sería un rollo sería un coñazo es decir si no hubiéramos decidido en su día pues atravesar los mares e ir a unas islas otras islas a un mundo otro mundo subir una montaña cruzar un río mil cosas no sé jugar con los del jardín de enfrente con los tiragüitos en su día no sé yo qué sé más pequeña las aventuras son distintos y cuando eres mayores son otras no y efectivamente qué sería de ella entonces en ese riesgo está está ese placer como dice james bond el riesgo está el placer pero claro hay que tener un control del riesgo ahora os voy a contar en algunas veces qué es lo que hago yo cuando se me da la vuelta a una operación y cuando viene a cuenta pues de que más que alguien me ha pedido ayuda oye qué hago me ha pasado esto tal que podemos hacer pues bueno yo te doy opciones lo normal lo primero siempre poner un stop y verlo pero bueno ahora voy a contar qué haría yo en el que hago en algunos casos si me empeño en que eso tiene que ser así y si sé que mi análisis es bueno bueno si mi análisis es malo cierra cierta y cuando te cierre menos será la equivocación así que bueno vamos a verlo y vamos a ver más cosas porque ya está ahí ese sorteo el sorteo de una suscripción anual al script hold by que no una de por vida al script hold by que no una suscripción anual al de trading y scalping y una de por vida al de trading y scalping el sorteo la promoción empieza en 105 minutos hay varias cosas que hacer y la primera que hay que hacer es suscribirte al canal así que si ya estás suscrito te lo evitarás hacer después y si no estás suscrito no te sorprendas de que luego haya acciones que no puedas continuar haciendo porque no esté suscrito porque todo tiene su truco y luego si no estás suscrito te vas a perder porque hay acciones que te dan más puntos hay amigo entonces si no estás suscrito pues tampoco lo vas a saber así que suscríbete y ahora vamos a ver todas estas cosas comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y aquí está esta promoción empieza de 104 minutos bien os voy a dejar un link que llega lleva a la página web de kripto sharks donde encontráis un botón que pone no sé si lo tengo por aquí lo tengo que tener aquí en algún lado pero voy a ponerlo para que lo veáis porque os lo pongo por seguridad copiar por una cuestión de seguridad para evitar historietas y desde aquí el link vale que le dais le dais a participar os lleva a la página exacta sin rollos raros vale para evitar piratas y demás está hecho con glim así que bueno en principio no hay ningún problema quedan 103 minutos estas son las entradas totales que puedes tener y a ver a cosas de las aquí ahora os dirá pues me tienes que seguir en twitter ve tienes que seguirme en facebook tiene que pues pues eso las páginas las cuatro cositas total de siempre vale lo típico pero joder por lo menos hacer algo hostia que no promocione y compartís un vídeo ni aunque os maten y aunque os maten así que bueno para entrar al sorteo eso es y el sorteo no moco de pago o sea está muy 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 bien vale luego me habéis preguntado que me sorprende no yo que yo creo que que sobran las palabras que por qué narices promociono páginas de terceros por qué narices promociono páginas de terceros pues porque creo que a la gente que aporta algo hay que ayudarle hay que echarle un cable a mí no me ayudaron en su momento la verdad de las cosas como son pero y como veo esa falta pues yo intento hacerlo ha habido otros momentos en mi vida pues que me han ayudado mucho y por eso pues también luego lo digamos lo traspaso de alguna forma ahora pero yo creo que hay que ayudarse sea como no nos ayudemos nosotros estamos jodidos ojo cuidado con esto y es una realidad bien bitcoin bitcoin está haciendo un movimiento muy bueno esta vela de cuatro horas ha sido apoteósica ha sido la que llevó a error a gente lo entiendo es normal pero tener en cuenta que después de haber hecho este este toque algo el de en pocket su siguiente objetivo es ir a por estos máximos a estos cierres por lo como poco a por los cierres vale lo normal es que vaya por los máximos que ha realizado ojo con esto entonces claro qué pasa que aquí ha pasado después de hacer el gol de la zona golden pocket vuelve a pasar una zona que es una resistencia vale que es este cierre anterior aquí la pasa se viene a apoyar justo veis estos dos cierres se apoya hace que me que me piro me piro por debajo lo pierdo vuelve otra vez para arriba incluso fijaros que vamos a ver que está la jodida crucecita lo pierde un poquito más y tira para arriba vuelve a probarlo y en este vuelve a probarlo es cuando ha habido gente que hay que han salido un poquito al revés vale entonces bueno vamos a irnos en una hora porque cada una hora decimos ostras es que en una hora parecía que podía perderlo pues sí pero claro es que teníamos toda esta zona de soporte todos estos cierres que hay aquí vale es justo donde se ha venido a tocar y ha rebotado vamos a tirar vale para que veáis un poquito hay que tener mil ojos en el trader y que tener mil ojos pero pero era un ojo a ver eran ojos bastante obvios pero bueno que los cometemos todos yo primero y los comento muy a menudo entonces toda esta zona de soporte mientras no la pierda y no solamente es que la pierda es que tengo que confirmar por debajo que la pierdo aquí no ha pasado nada absolutamente nada entonces simplemente una falsa salida de la media de 50 volvemos a recuperarla y seguimos trabajando hacia arriba ahora estamos haciendo otra mesetilla ahí a la espera de ver si conseguimos hacer el siguiente arranque para ir a por los siguientes máximos o hemos dicho aquí no podemos si aquí tampoco puedo pues me tendré que volver a ir otra vez abajo es posible también pero bueno en principio eso entonces personalmente si yo llego y digo venga voy a entrar aquí se me ha ido la pinza no ha llegado aquí me he picado y digo que si es que lo pierde es que lo pierde es que lo pierde y entonces se va a ir a 40 500 y voy a ganar pasta vale y entro ostras y se me da la vuelta lo normal lo normal es que si ha pasado esta zona de aquí vale que ha pasado una vez una vez que esta vela me la puedo comer vale pero una vez que me confirma ya que la siguiente pasa cierro la operación a cierro ahora bien estoy en coña estoy en coña y esto es hecho alguna vez vale y digo pues tendré que cerrar por lo menos por lo menos por lo menos la mitad de la operación lo que no sé es la pérdida que tengas claro es que esa es otra porque digo bueno si he cerrado la mitad la operación con lo que me quede el resto pues hago cosas pero también ahora vamos vamos para atrás vale a lo que he dicho antes la gestión de la cartera si yo estoy gestionando mi cartera correctamente en cada entrada meteré el 2 por ciento el 5 por ciento de mi cartera de trading no estoy hablando de la cartera total yo estoy hablando de la cartera de trading sea lo que tengan hall no tiene nada que ver con estos porcentajes no es el total de mi cartera voy a meter un 2 por ciento ahí porque mi cartera total no es trading vale si el 30 por ciento de mi cartera es trading pues de ese 30 por ciento el 2 por ciento serán mis entradas y en el caso de un riesgo altísimo será un 5 por ciento mis entradas dependiendo si mi cartera es pequeñita pues tendré que arriesgar un poquito más y me iré a un 5 por ciento no más de un 5 por ciento vale pero si mi cartera es normal ya entra dentro de unos rangos normales pues todos por ciento 2 por ciento entonces si el 2 por ciento resulta que he perdido la mitad he perdido un 1 por ciento pues me fastidiaré me equivocado pues no pasa nada a por otra esto es un trabajo de hormiga lo hablaba con un alumno que está más es bueno está probando a tope los los scripts para intentar mejorar esas esas configuraciones y bueno pues ver en futuras actualizaciones que hacemos y es ese trabajo de hormiga porque decía joel la cantidad de operaciones tal buena que hemos sacado en este tiempo y yo le digo pues imagínate a lo largo de un año claro le entran ganas de llorar cómo no vas a llorar cómo no vas a llorar la cantidad de operaciones que sacas a lo largo del año pero es que claro si me quiero hacer rico mañana y no puedo esperar a pasado pues oye pasa lo que pasa entonces tener claro que aunque la cartera si tengo una cartera pequeña de mil dólares da igual los porcentajes son exactamente lo mismo no cambia la cosa no la cambia otra cosa es que me digas joe es que tengo 100 pavos pues entonces juegatelo a la lotería aquí tendrás que hacer pues yo con sí sí pregunta esa vez vale que no y si tú tuvieras que empezar con 100 pavos que harías pues fijar lo que haría haría tres entradas de 30 euros y una de 10 que me la guardaría liquidez guardaría liquidez fijar lo que estoy diciendo 10% de liquidez la guardaría por si acaso y haría entrada muy pequeñitas de un uno de un uno y medio de un dos de poco muy poquito y saldría y podría entrar y volvería a salir y volvería a entrar y volvería eso lo que haría eso en cuanto a trading supuestamente algo tendría para hall por si no tengo para hall mal asunto lo primero es el ahorro eso es lo primero porque el objetivo del trading escoger beneficios para ahorrar entonces dices sólo tengo 100 pavos venga vale me lo voy a jugar al trading venga vamos a empezar a traer esas tres entradas de 30 en tres valores distintos bueno pues que voy poniendo por ejemplo si yo tengo 30 euros en una entrada ya sabes que hago 1 2 y 3 la picadora moon linex pondría una entrada 10 en un pavo 10 pavos en un sitio de pavos en otro y después en otros serían los 30 es decir la entrada completa serían 32 no 30 euros por compra cuidado vale entonces a partir de ahí bueno pues iría guardando los beneficios los guardas van a hall y empiezas a rellenar tu cartera de hall papá 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 cuando tengas 200 ya tengas 100 en hall y 100 en trading vale pues volvería otra vez a empezar hasta que hasta que tenga tenga si tengo 100 en 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 trading hasta que no tenga 200 250 en hall que vaya por lo menos por lo menos un 60 por ciento en hall no pararía de rellenar hall haciendo las mismas operaciones y a partir de ahí como ya me acostumbrado a hacer las operaciones con 30 pavos pues que haría empezar poco a poco a subir el tamaño de mi operación o seguir haciéndolas con 30 euros pero en vez de tener tres cuando gane otros 30 euros tengo para hacer cuatro operaciones que es lo suyo y luego en vez de cuatro pues tendré para hacer cinco operaciones para creciendo mi cartera entonces va creciendo mi cartera de hall va creciendo mi cartera de trading ahora bien llega un punto en el que tengo que equilibrar las que hago sacar un poquito para tener liquidez y esto se consigue se consigue poquito a poquito se consigue dólar a dólar euro a euro al cabo del año son muchísimas operaciones la que se hace yo estoy poniendo ejemplos con cartera de 100 dólares da igual es que tengo para jugar 300 dólares vale pues cógete 100 para trading y 200 para hall tan sencillo como eso y no alimento es decir no me voy a llevar lo dejó para trading no 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 lo de trading el el objetivo que tiene es rellenar más hall y hacer a la par crecer su cartera de trading me explico si yo tengo 200 dólares en hall y 100 dólares en trading cada vez que yo gano 10 dólares me llevo 5 a hall y amplio mi cartera de trading en 5 me explico lo procurar empezar a hacer un bolsito para tener liquidez vale en la siguiente operación a lo mejor digo venga esos 10 dólares que he ganado me los guardo para liquidez y los tengo ahí apartaditos y tengo una cuenta para hall y una cuenta para trading dos cuentas diferentes para no caer en la tentación de utilizar el dinero de hall en trading creo que es bastante fácil bastante sencillo y de verdad que ese es el camino correcto a seguir ahora hacer lo que os dé la gana madre mía y señor bien buena vela de una hora no está ahí queriendo decir venga vamos a ver si empezamos a empujar un poquito a ver yo creo que todo lo que empujemos pues luego lo perderemos porque tenemos la 43.300 más o menos creo que era el cierre de futuros no como cerraron los futuros de del cm vamos a verlo aquí 43.330 en cuatro horas que nos dice 43.330 entonces nos fiamos de 43.330 vamos a bueno nada vamos a marcar nada porque da igual sabemos que está más o menos por aquí en mitad de esta vela casi 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 al final pero bueno como en mitad esta vela entonces rodearemos un poquito más arriba lo mejor íbamos a probar la media de 100 y hacemos un máximo superior lo ideal lo ideal es eso vale ya lo dicho esta mañana tenemos un mínimo máximo mínimo superior irá por un máximo superior un cierre vale cierre superior una vez que hagamos ese cierre superior volvemos a venir a por un mínimo superior a la zona de cierre del cm y luego ya volvemos a por un máximo superior y rompemos a esa resistencia eso sería el cuento de hadas perfecto y además en temporalidad pues más o menos puede cuadrar así que bueno estaremos muy atentos a esas cosas me veo un poquito de agua porque me empieza a picar la garganta y así en todo ser y fastidiaros bien en cuanto a la dominancia sigue bajando sí que sigue ahí diciendo a ver si este martillo ya decide subir o que vamos a ver a ser me interesa muchísimo el cierre de mañana de la dominancia vale porque nos va a decir bastantes cosas bien cuidado lo vale lo que digo doble suelo perder en los mínimos sería bueno tanto para visión como para las altcoins el doble suelo y rebote sería malo tanto para bitcoin como para las altcoins vale que no no que la dominancia sube quiere decir que visión vaya a subir no es verdad más cosas eterium muy bien a ver si termina de ir a por estos máximos si eterium va por estos máximos quiere decir que bitcoin posiblemente el camino que estamos diciendo de que ir a por esos máximos para luego caer y luego subir no va a estar muy alejado vale no va a estar muy alejado la figura es muy similar vale intenta venir a por estos máximos cerrar un poquito por encima aunque tenemos aquí una línea de tendencia que toque 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 retoque y bueno pero vamos a ver si si es bueno o no bueno pero bueno un cierre por encima la media de 100 estamos igual que en el tema de bitcoin no irá por la media de 100 en bitcoin nos pasa igual irá por la media de 100 lo que pasa es que vamos a ver si lo consiguen si lo consiguen y tocan por lo menos se toca la media de 100 sería un máximo ascendente con mínimos ascendentes iniciaría ya ese ese ciclo que buscamos bien a las acciones tokenizadas hoy poca leche porque el se movió están bastante planas lo único paypal con ese medio punto que esté rascando y alibaba con ese casi 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 un punto después de la que hizo ayer pues bueno pues será un objetivo ir al pavo poco a por la media de 100 tontear a poco a poco otra vez a por la media de 200 es el objetivo de alibaba ahora es ir subiendo y bueno pues vamos a ver qué tal vais a ser un 0 20 bueno miantex 100 36 y moderna esta planeta 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 ahí están nuestras vacunas el oro está subiendo un 0 34 todo lo tokenizado poquito a poquito con un poquito de paciencia y saliva pues ya sabemos lo que pasó y recordar señores que entramos aquí entramos en 7700 en aquí 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 vale fue la primera entrada luego hizo entrar un poquito más arriba después del cruce entrada entrada y seguimos subiendo que ya sé que desde aquí hasta aquí es poco lo sé tres y pico por ciento pero es tres y pico por ciento mi dinero sigue revalorizándose y es poco a poco esto va a largo plazo vamos rascando porque quiero este dinero aquí asegurado y que poco a poco gane porque cuando llegue el quinto invierno va a ser una reserva importante para meterle chicha en la cripto primavera planificación que vamos a tener en el canal y sobre todo pues claro los alumnos y el vip ahí están preparados ya con la escopeta y también haciendo pues eso una 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 estrategia a medio largo plazo que funciona perdón y qué bueno que poquito a poquito pues nos va dando réditos y que bueno es que no demasiado tiempo nuestras carteras mejoren mucho y si puede ser más mejor bien bnb señores y señoras sigue su camino algunos dudaban otros creían que no pero si tenemos un cierre por ahí en 507 veis que yo tengo aquí mi resistencia 508 por eso lo puse un poquito un por debajo 507 bueno pues para no llegar al punto pero vamos que llegará si dios quiere llegar a mañana o si se cumple esta noche pues mejor que mejor veis es una zona de resistencia 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 soporte 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 pues ahí paramos que se va para arriba pues fantástico yo lo de siempre un 25 por ciento igual que en el otro caso de sis lo dejaré y si vuela pues que huele que está pasando por ejemplo con ese caso de sis vamos a verlo vale estos son señales del canal para que lo sepáis está diciendo que no está loco no estoy loco después mirar hoy hoy de momento de momento no ha ido más arriba pero un cierre tal y como está por encima del tp 1 ese otro 25 por ciento va a volar literalmente acordar de lo que os digo bien qué más tenemos por ahí pues bueno tenemos por ahí a tom que está ahí para ello ya ya seguirá no hay problema no hay problema que no solucione a tom que mal voy yo con las canciones buenos pues vamos a seguir por cambio en el lado negativo tenemos a monero con un cinco por ciento y fan con un 8 esta vela de monero no mola pero bueno tendrá que buscarse la vida para después de haber hecho este doble suelo y cerrar ese w pues intentar amarrar por encima de la media de 100 y 200 que su objetivo tendrá que para en algún punto pero ahora mismo no podría decir y deciros va a parar aquí el único punto más interesante que tiene es la zona de 214 aproximadamente ya veremos a ver por ahí por ahí puede andar one 470 y son todo perdidas por debajo del 5% no tiene no tiene a otro mundo por el agua no tvk que más de uno y de una lo tiene pues bueno ahí está ha hecho un nuevo suelo ha pasado esta zona de suelos y sí que se ha parado en esta zonita intermedia que tiene ahora tiene que empezar a ver cruces tiene empezar a moverse la cosa y va a encontrarse en esta zona en la zona de 0 23 con una resistencia bastante bastante importante quizás la más 0 22 sea más importante todavía porque en cuanto pase 0 22 y vamos a ver por qué mal que está aquí plas veis justo donde cerró aquí que fue soporte que fue resistencia 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 aquí fue soporta hasta que se perdió roné otra vez por aquí y tiene que venir a tocarlo una vez que lo toque tiene una pequeña resistencia aquí y ahí para arriba si el mercado acompaña quizás igualmente en la zona de 0 27 vale por todos estos apoyos y esta resistencia de aquí y vale se pare un poquito también pero lo ideal es que llega suba donde aquí va a 0 27 se apoyó otra vez y ya tira 0 36 y de ahí dios dirá y yo te que se está muy bien se sigue lanzando fantástico me está genial en el momento de rompa esta zona con todas estas medidas que tiene aquí entre medias de momento el 0 14 0 15 estará y después tiene ya nada ya hasta el tp1 que marcamos aquí global pero es que cuidado porque desde donde estamos aquí a este 0 14 0 15 es un 30 por ciento y a partir de ahí tenemos un por ciento pues imaginaros es el por ciento que puede dar la idea y que hay un 13 40 el dinero gratis pues que sube pues voy a fantástico que suba chr 10 por ciento bien 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 porque de la zona que tenía que superar la superado y va por el tp2 bien el tlm también está haciendo de suelas suyas pero tiene que pasar toda esta zonita que tiene aquí en la 0 19 0 20 en el momento que las pase pues ya podrá empezar a pensar hacer cositas mientras tanto nave sigue sustentando bien el movimiento de ascenso que tiene recordar que después de esta subida ya la línea de tendencia bajó a 0 50 y a partir de ahí empieza a rebotar línea de tendencia es su objetivo es su objetivo la media de 100 con la de tendencia se le ha juntado ya le ha rechazado una y dos veces vamos a ver si a la siguiente es capaz de pasarla pero tiene recorrer que tiene aquí plana de 200 y bueno pues le va a hacer un poquito de le va a hacer currar pico y para pico y para store también está muy bien con un 6 por ciento luna y luna está está imparable o sea va tremendo de ahora esta línea de tendencia de este punto a este punto seguramente le puede hacer de resistencia ya veremos a ver cómo va pero da muy muy bien bueno sis con ya sabemos cómo va cada games un cinco por ciento alista me va bastante bien efe de la moneda de ftx también va muy bien otro 5 por ciento y jern finance 376 bueno bueno no ha estado mal no está mal el día de hoy la verdad que ha sido un día bastante bastante completo un día completo día coman si en cuanto a las al coins contra el bitcoin bueno pues perdido también moreno de las siete de tsi los normas normales que están en otro en el otro lado están a tope pues contador están a tope pues contra bitcoin están también a tope pasa lo que pasa en el lado positivo y o tx chr y boson protocol muy bien boson protocol vale bastante bien es de las pocas monedas de bitres que molan buena parte de las de las oficiales oficiosas que están de las buenas vale pero creo que es un proyecto majete o mg muy bien a ver si va a llegar si llega hasta la media 200 yo creo que sí que llegará a ella tenemos a ave knc muy muy bien también luna volvemos columna máximos históricos se hiciera así contra el bitcoin vale importantísimo fijaros como el máximo histórico contra bitcoin se cumple en el momento del cierre y yo creo que va a subir cuidado cuando pasa máximos ya sabéis las cosas que pasan vale pero también tener cuidado de no de no querer llenar tanto la saca que al final se rompa sis coin también está igual aquí a estos máximos anteriores rompiéndolos a ver si pasa de la línea roja que es cosa importante alice a este en ella nuestra línea de medias veis la que se convierte en verde y en rojo ya está empezando aquí a curvar en vez de mañana ya se pondrá verde seguramente así que bueno bueno si 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 el mercado sí claro mañana el domingo y bueno pues después de días como el de hoy caque cake hombre aquí sigue ha pasado este súper importante vale lo que está haciendo cake hoy que romper esta línea es súper importante y acercarse a la media de 100 atentos a los movimientos que puede hacer cake porque próximamente yo creo que va a meter un un chinazo de los suyos vale fijaros aunque sea un chinacillo de estos vale eso son veintitantos por ciento en cuidado cuidadito también está muy bien a vax también bastante bien dos ochenta y pico y bueno pues lo que parece que estamos acostumbrados a que hemos vivido una un momento de venga todo sube todo sube aquí pase lo que pase todo sube no hay momentos en los que el mercado para lateraliza desespera aburre y esto es normal eso es parte de todo este juego todo eso es parte de todo este juego o sea que no os penséis que todo es muy bonito que sólo todo lo que reluce y no no la verdad es que no aquí hay unas cuantas que están muy muy bien echarle bien el ojo medir muy bien las cosas que que hacéis por ejemplo yo te x tiene una pinta espectacular pero espectacular de hecho tengo que tengo que ver una cosita mañana y a lo mejor podemos dar alguna señal pero todavía no va a ser el 50 por ciento con lo cual no hay que fiarse tampoco pero no tiene mala pinta así que bueno chicos y chicas vamos a terminar con bitcoin que sábado hay que disfrutar hay que conocer a la familia esas personas que viven cerca nuestro y parecen buenas personas en vez de tanto gráfico y tanto trading no he cambiado la posición de la cámara porque bueno ya os enseñaré a cambiar un poquito el espacio de trabajo que estoy cambiando para tenerlo más cómodo más limpio muchas veces fijaros que hay una cosa que dice que tu cabeza o tu espacio de trabajo refleja cómo es tu cabeza normalmente suele estar bastante ordenado pero dentro de un desorden es decir cualquier persona que viene dice dónde está que hay dónde está ya pero es que yo sé dónde está ahí no me lo toques cuando venga la chica que empieza aquí a limpiar y tal y yo de este quieta ya está hasta ahí pasan las aspiradoras un poquito por encima y se acabó no me toque las cosas porque si no entonces sí que me vuelvo loco porque ya no sé dónde encontrarlas pero bueno sí que necesito darle una vuelta de genito algún instante más por ahí porque me gusta tener pues ministro en mis juguetes a mano y si no pues no tengo si yo no tengo mis bichines aquí todavía este lo tengo que terminar de configurar si yo tengo mis mis bichitos por aquí a mano para jugar con ellos pues no 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 me no me mola y yo quiero tenerlos aquí y decir en cualquier momento me cojo el mando y me pego un vuelo de hecho tengo aquí la emisora una de las emisoras una de ellas vale esta es una tvs una tango 2 que me la enchufo con el cable usb y me pongo a volar en el simulador o sea que a ratos según estoy así con la gráfica de la empresa como me pongo a distraerme y si no me doy un paseo por ahí y me llevo un drone igual y me veo un base en bicicleta y que me siga el drone y cuento historias de hecho antes de que llegase el invierno hice una prueba de un vídeo grabado en la bici iba yo la bici y os iba contando pues cosas y ese formato es el que volverá cuando vuelva un poquito mejor tiempo porque creo que es interesante salen cosas que no salen normalmente porque bueno vas vas a ir a tu rollo y creo que se hace bastante entretenido me lleva un poquito a un juego de trabajo de edición por si suelto el drone y que me grabe desde arriba o cualquier cosa mientras yo sigo hablando con la cámara de la bici pero pero es que las ideas fluyen de forma mucho más natural que cuando estás aquí ya me acostumbré a estar delante de la cámara pero bueno creo que puede ser un formato bueno y es el que decidió que voy a hacer porque también tengo que salir un poquito y mover las piernas el que mueve las piernas mueve el corazón y si mueves el corazón se te ablanda y si te ablanda el corazón al final lloras y si lloras me estoy volviendo loco en fin chicos chicas bitcoin va bastante bien la vela de cuatro horas es buena quedan 16 minutos para el cierre vamos a ver vamos a ver yo creo y creo que el objetivo de haber tocado el golden pocket es volver a pasar de toda esta zona una vez que la pasemos vamos a ver qué pasa la media de 100 va a ser la que nos diga dónde vamos si vamos a poder ir a de 200 va a ser la que nos meta la ducha de realidad como suele pasar y seguramente en el día de abajo hasta donde no lo sabemos no tenemos ni idea a lo mejor resulta que es poquito a un apoyo y a romper esperemos que sea así hoy estaría bien porque estaría bien poder me encantaría celebrar con vosotros este primer trimestre que es donde pensamos todos que acaba este ciclo de bitcoin yo creo que ya empieza a alargarse demasiado pero bueno si los ciclos van a variar de esta manera bienvenidos sean pero me encantaría celebrar con vosotros una buena subida de bitcoin a 60.000 aunque no llegue al máximo anterior no importa y que digáis guau hemos sacado pasta ahora vamos a tener cuidado para preparar la cripto primavera que tiene que venir y tiene que llegar así que bueno chicos y chicas os dejo por aquí debajo el link de la página para ir a los links del sorteo que empezará dentro de unos minutos y lo que yo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe despedida